Muchos no sabréis mi carrera como streamer. Mi carrera como streamer hace un Draw My Life. Venga, va, Draw My Life. Draw My Life mi carrera como streamer, ¿vale? Este es mi padre, el cual tiene una noche, un pequeño calentón como veis, ¿vale? Y esta sería mi madre. Una noche con bastante calentón cuando mi madre ya tenía un hijo, ¿vale? Esto es la barriga de mi madre. Hace un... Y, ¿qué pasa? Pues que mi madre volvería a estar embarazada de mí. Llega un día en el que esto hace... Y me pee a mí. Un bebé pequeño así. Con dos patitas y dos brazos y el pelo rizado. Este chaval, que soy yo, se tira hasta los 15 años haciendo un poquito el gilipollas en su vida, básicamente. No, hasta los 13 años haciendo gilipollas. Lo que pasa es que ya llega un día en el que con 13 años... Bueno, no tenía el pelo rizado, mentira. Me hacía las planchas con 13 años. Decide empezar vídeos, subir vídeos a YouTube con 13 años, ¿vale? Pues me tiro subiendo vídeos desde 2013. Hasta 2018. En muchas temporadas con vídeo diario, ¿vale? Entonces, ahí fue mi primera etapa de creador de contenido. Llegando en el punto más álgido, con 16... 17... Tener una etapa bastante jodida en la que se separaron mis padres. Entonces, se me quitaron las ganas de ir a clase, ¿vale? La ESO la taché de mi vida y puse como prioridad YouTube. Entonces, ¿qué hice? Toda esa depresión que tenía, por así decirlo, la escondí en mi casa de meditación haciendo vídeos por YouTube porque no me acordaba de lo triste que estaba. Y me ponía ese vídeo. Así estuve unos dos años, en los cuales no dieron muchos frutos, pero mi canal llegó a 3.000 suscriptores y cada vídeo tenía 2.000, 3.000 visitas, que por aquel entonces era bastante. Pero llegó un día en 2018 en el que, básicamente, tuve que tomar una decisión. No podía seguir todos los días encerrada en mi casa sin estudiar y sin hacer un gilipollas, dedicándole tanto tiempo a algo que no llegaba a nada porque ya llevaba 5 años y solo tenía 3.000 suscriptores. Entonces, en 2018 tuve una decisión que tomé una decisión que fue, yo tengo una cosa buena que a la vez es una cosa mala que es que cuando hago algo soy incapaz de hacerlo a medias. ¿Ganaste dinero en esa época? Muy poco. Creo que el mes que más gané con YouTube fueron 40 euros, 50 euros con un partner que me cogí. Muy gitano, la verdad. 2018 se junta, que por aquel entonces ser YouTuber no es lo que es ahora y también hay que añadir que eras el raro de clase cuando subías vídeos a YouTube. Eso hoy no pasa, pero antes eras el raro. 2018 empiezo a, este de aquí que soy yo, vale, empiezo a descubrir que tengo un pequeño bulto entre las piernas, el cual quería utilizar. Todavía no lo había utilizado y dije, YouTube está muy bien, me gusta mucho, pero no me está dando frutos y me quita demasiado tiempo. Por lo cual tuve que tomar la decisión de dejar YouTube y centrarme en las mujeres, ¿vale? Y los estudios, que era básicamente en ese momento sacármela de eso. Entonces ahí acabó lo que es mi etapa de crear de contenido, porque básicamente lleva 5 años y un vídeo diario y no llegaba a ningún lado y tenía que centrarme en los estudios. Me saqué la ESO y me apunté bachillerato y estuve un par de años, hasta la nueva etapa que volví a empezar a crear contenido, que sería en 2000... ¿Qué año fue la cuarentena, chat? 2020, ¿no? 2020 fue cuarentena, no hice nada. En 2020 se puso muy de moda TikTok, a mí nunca me llegó a llamar la atención, pero en 2021, no sé por qué, me llegaron como muchas señales de repente. En 2021 pasaron 3 cosas que hicieron que me hiciera streamer, lo primero era mi peluquero, ¿vale? Mi peluquero, no sé por qué, pero las dos veces que fui en una semana empezó a decirme, y yo a este TikTok, a ti se estaban todos los vídeos, no sé qué, y la gente lo peta, no sé qué. Mi amigo Méndez me dijo que quería empezar a hacer directos en Twitch, que yo no sabía ni lo que era Twitch por aquel entonces, pero ya fue como una casualidad. Y Silvia, por aquel entonces, subió sin ninguna intención un TikTok, ella, por la cara, sin yo haberle dicho nada, que le cogió, pues, 10.000 visitas. Entonces, claro, yo, en esa semana, yo soy de pensar que, como que la vida demanda señales, y dije, hostia, tío, mi peluquero no para decirme que me haga TikTok. El men me ha dicho que quería empezar a hacer directos en Twitch, y me he dado cuenta, gracias a Silvia, de que ella, con un TikTok de mierda, cogió 10.000 visitas, y dije, hostia, yo, en 5 años y un vídeo diario, pocas veces he tenido 10.000 visitas en un vídeo, lo voy a volver a intentar. Y entonces, simplemente, en el 28 de enero de 2021, hice mi primer directo en Twitch con Silvia, fumándonos una cachimba en el que teníamos la increíble cantidad de, a ver que lo adivina, cero espectadores. Había muy poca gente, yo subí una historia, y a partir de ese día dije, vale, me gusta esto, y empecé a hacer TikToks a punta pala. Silvia subía un TikTok de vez en cuando, por lo cual, yo empecé bastante antes a dedicarme otra vez a eso, y Silvia, pues no. Yo empecé a coger TikToks con muchas visitas. Entonces, mis primeros meses como streamer, básicamente, fueron pocos espectadores. La realidad es que yo, venían una, dos, tres personas de mi TikTok, conseguía que vinieran a Twitch, y poco a poco fui creando una comunidad pequeña, y Silvia, de en cuenta, hacía un directo en TikTok, y decía, hostia, a mí no voy a hacer directos en Twitch, y venía gente. Entonces, me conseguí poner en un par de meses, en cuatro o cinco meses, tuve tres meses con cero espectadores, que eran una mierda, cinco viewers de media, diez viewers de media, hasta el cambio que hubo más grande, que te diría que ha sido este año, en 2022, que ha sido mi mejor año, sin ninguna duda. A partir de marzo o así, no sé muy bien por qué, pero después de un año entero y un par de meses subiendo TikTok todos los días, clips todos los días, encontré una fórmula que hacía que todos los TikToks que subía fueran virales. Y pasé de, literalmente, en febrero, yo tendría media de veinte viewers, y tendría, ¿cuántas subs tendría yo en febrero? ¿Alguien se acuerda? Tendría, pues, 60 subs. Ah, en marzo tendría ya 200 viewers, multipliqué por diez, y de 60 subs pasé a lo mejor a 400 subs. En un mes después de dos años, ¿eh? ¡Locura! Y a partir de marzo, pues, simplemente estuve creando contenido, haciendo lo que hago desde el principio, y mi carrera como streamer ha sido básicamente eso. Mucho Warzone al principio, después empecé a hacer cosas, empecé con el programa de cita también más o menos por enero de 2022, y mucho aprendizaje. Yo siempre he dicho que mi primer año, y todo el que quiera crear contenido, le digo lo mismo, primer año es aprendizaje, aprender a utilizar todas las redes sociales. Yo subía TikToks diarios todos los días, y hubo una época en la que yo subía tres TikToks al día, y dos clips en otra cuenta, es decir, cinco TikToks al día, con 500 visitas. O sea, que se llama constancia, básicamente, no hay otra fórmula. Y bueno, pues, ¿qué empecé a hacer? Las cosas que me gustaban es lo que hago a día de hoy. Mi contenido no ha cambiado. Silvia, que obviamente es parte de mi creación de contenido, y la verdad es que hasta hoy, que hasta hoy, pues, tengo la suerte de decir que, coño, que me va bastante bien. A día de hoy estoy en una puta casa viviendo gracias a CreaContenido, que eso ya para mí es el mayor paso y el mayor logro que he tenido. Aparte de otros muchos logros, que, coño, llegué a los 100.000 en Twitch, estoy con casi 70.000 en YouTube, en TikTok he llegado siete veces a 100.000 seguidores, y me han borrado siete cuentas en TikTok, también hay que decirlo. Y poco más, después, coño, pues, lo que estábamos hablando antes. Una ilusión que te caga, que te conozca gente de en cuando como Quevedo, que te resuelva la historia, que Agustín te conozca. Nilo Ojeda, que hable de ti una sola vez, ya te pones tú contento. Escuché simplemente que dicen tu nombre, ya te daba esas cosas... A mí siempre me ha motivado mucho eso. La primera vez que Nilo Ojeda dijo simplemente mi nombre, en un directo ya te motiva. Marco Llorente, este, se pasa el otro día por el streaming, te motiva. Jay Wheeler se pasó por un directo. El Brian Hill, casi NASA. Y fue hasta aquí, tío. Creo que no ha llegado aquí todavía mi etapa como creación de contenido, que me falta mucho todavía. Silvia, la verdad que te catapultó tu carrera. Silvia es el pilar más grande, la verdad. Las cosas como son. No la quiero sacar de mi carrera, José Luis, estoy totalmente de acuerdo. Tanto Silvia catapultó mi carrera, como yo catapulté un poco la suya, en el sentido de mi engranaje con Silvia es los vamos a salir muy beneficiados. Y decir que no sería mentir. Yo un día me di cuenta que yo contaba un chiste y lo subía a TikTok y ese TikTok pillaba mil visitas. Y un segundo día conté el mismo chiste y lo volví a subir a TikTok y el mismo chiste, con la misma gracia, me pillaba 100.000 visitas solo por tener a Silvia al lado. La realidad es, si a ti te sale un TikTok de un chaval que no conoces haciendo directo en Twitch, lo pasas. Porque dices, ¿este qué coño es? Y dices, lo peor si te sale un chaval que no conoces con una tía todo buena al lado, dices tú, hombre, ¿qué pasa aquí, amigo? Vamos a ver qué está pasando, ¿sabes? Te quedas a verlo, yo te hago gracias y la chica te ha llamado la atención. Entonces haces que veas el vídeo entero y el vídeo pilla mucho más visitas. Si no hubiera estado con Silvia, hubiera llegado al mismo sitio, probablemente podría haber llegado, pero eso sí, mucho más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!